Vuelvo y te digo Esta vez te traigo plena Oye mi ley pa te muevas Esto es pa que te entretengas Oye tantalito es tela y tu vela Esta vez te traigo plena Oye mi ley pa te muevas Esto es pa que te entretengas Parece, parece, mucho gusto Cantalito es tela Y no, 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 no Y no, 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 no No te quedes sin bailar Agarra ya a tu pareja Ponte, 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 ponte a bailar No, 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 no te quedes No te quedes sin bailar Agarra ya a tu pareja Ponte, ponte, ponte a bailar Es que el agua la quema Y no, 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 no Pro Been a bailar Te hable y bert Tone-go-ten knows Un momento, pronto, hacia el lado Ahora, ahora, dos Hay que hacerlo para lúdula, en mi ritmo de espera Es como su rol, que la baile en el mundo Ven, muévale de aquí para allá, muévale de allá para allá Hay que hacerla para lúdula, junto a una chicha bien buena a bailar Hay que hacerlo para lúdula, en mi ritmo de espera Es como su rol, que la baile en el mundo Y las gracias quiero dar, gracias a un poco sincero La auténtica brinda ahora, un saludo al pueblo entero Hay que hacerlo para lúdula, en mi ritmo de espera Es como su rol, que la baile en el mundo Hay que hacerlo para lúdula, en mi ritmo de espera Es como su rol, que la baile en el mundo Y bueno, a bailar las parábolas con la pérdida De aquí para allá, de allá para allá Besa 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 ¡Gracias!